El Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís hoy está sujeto a una serie de cuestionantes observamos que hasta la prensa internacional se ha dado la vuelta por aquí cosa de que aquí El sistema federal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Oax 2. Estas obras no deben ser licitadas en ningún proceso de licitación o sorteo de obras ya que han sido contratadas con dichos ingenieros atendiendo que el contrato sostenido con ellos en fecha 9.12.2016 usted sostuvo un compromiso legal con dichas personas 3. Todas las obras que tengan contratos deben ser sometidas a investigación y atreo antes de tomar decisión a nuevos sorteos o licitaciones 4. Por lo tanto, entiendo que se debe de finalizar este proceso judicial con dichos ingenieros o ponerse de acuerdo por escrito con ellos mismos anexo acto de notificación de oposición a la licitación con sección de obras o contratación de servicios contratados sin otro particular que debe de usted muy atentamente licenciado José María Pinoa Márquez Contralora Municipal quiero hacer esta comunicación y dar curso y entrar al consejo porque en el día de ayer me enteré que la alcaldía había asignado esa sobra al ingeniero Martín Áñez violentando todo un procedimiento judicial que está en los tribunales y violentando una disposición del consejo de regidores que ordenó excluir esa sobra del proceso de licitación lo estoy planteando para que el departamento jurídico llegue a nuestro analice y voy a hacer las recomendaciones de lugar a este dulce quiero también compartir con ustedes recordarán que en el mes de febrero se aprobó aquí un presupuesto para la celebración del carnaval de San Francisco de Macorís sujeto a que se hiciera un informe de los gastos tanto de lo que se había incluido en el ayuntamiento como los aportes que se habían hecho por empresas que tradicionalmente hacen aportes para la celebración de estos eventos eso fue en el mes de febrero, estamos en el mes de mayo y en el día de ayer llegó el informe de los gastos del carnaval de San Francisco de Macorís de oficio firmado por el señor Omar Javier Suriel encargado del departamento de arte y cultura de este lugar ahí va en ese informe dice que los gastos e ingresos del carnaval de 2018 cuyo presupuesto asciende al monto de 2 millones 522 mil 789 pesos de lo cual 1 millón 285 mil fue patrocinado y 1 millón 237 mil 789 fue presupuestado y aprobado por este consejo de regidores del cual solo se utilizó 1 millón 37 mil 210 con 40 y recibimos de ingreso la suma de 32 mil 150 pesos todos los gastos e ingresos cuentan con la debida presentación y fondos aquí está debidamente detallado, se lo vamos a entregar también en secretaria para que le hagan las copias del barco no haya papel a los fines de que cada documento pueda tener una copia del informe de este carnaval bien, quiero hacer algunas referencias que nosotros queremos hacer con relación a preocupaciones que nos suben a nosotros como órgano fiscalizador de este departamento miren el 31 de agosto del año 2016 se produjo la resolución número 1216 que yo quiero creer el dispositivo de esta resolución el consejo después de hablar de sus últimos atribuciones deciden lo siguiente primero declarar legulares y válidos los recursos de reconsideración interpuesto por los señores Juan Andrés de la Cruz Tavares que entonces regidor de esta sala capitular y la actual regidor Miguel Ángel Díaz Alejo un servidor para conocer el recurso de la concesión sobre modificación de la ordenanza número 02 2011 del 25 de octubre del año 2011 y aprobación por parte de este consejo del informe de la comisión especial para conocer en los locales de la plaza Juan Pablo Duarte aprobada en 23 de julio del año 2016 en cuanto a la forma con cumplir con los requisitos de ley y correspondientes a tales fines segundo en cuanto al fondo acoger los despedidos recursos en consecuencia ordena la revocación de la modificación de la ordenanza número 02-2018 modificada en fecha 13 de julio del 2016 así como la aprobación de informe de la comisión especial para conocer de los locales de la plaza Juan Pablo Duarte por las razones de hechos y de derechos contenidas en el texto de la presente resolución tercero mantiene la vigencia de la resolución número 02-2011 de fecha 25 de octubre del año 2011 sobre arbitrios municipales cuarto por aplicación de los principios constitucionales de legalidad y debido a un proceso de a sin ningún efecto de valor jurídico todo acto, contrato o convenio que haya tomado como fundamento las resoluciones aquí revocadas quinto por medio de la presente resolución se instruye a la alcaldía a que en la mayor brevedad posible tome las evidencias de la providencia del lugar a los fines de valorar por los comerciantes cuyos negocios resultaron afectados por el incendio en el mercado viejo a los fines de ponderar las posibles concesiones en arrendamiento de los locales de la plaza Juan Pablo Duarte a favor de estos comerciantes y de los que demuestren reunir los requisitos de inovenidad para optar por el arrendamiento de algún espacio en la referida paz séptimo ordena su envío de la presente resolución al alcalde municipal señor Antonio Díaz Paulino para su ejecución inmediata nada en el salón de sesiones pero así como no del municipio de San Francisco de Macorís provincia de Duarte a los 31 días del mes de agosto del año 2016 me preocupa que a dos años de esta administración de esa plaza no ha entrado un centavo a las arcas del ayuntamiento me preocupa que todavía no se ha hecho el primer contrato a los comerciantes afectados por el incendio que destruyó esa plaza a partir de esta resolución me preocupa que aun el alcalde habiendo designado una administradora de esa plaza que está funcionando allí la plaza se ha convertido en una especie de navalización incumpliendo con los fines para los cuales esta plaza se diseñó en el centro de la ciudad y que es un patrimonio de este municipio quiero recordar quiero recordar quiero recordar porque una de las limitaciones que tiene este ayuntamiento para conseguir sus fines de proyectos en beneficio de la comunidad es precisamente los ingresos propios y los ingresos de esa plaza se han incluido dos presupuestos de esta administración tanto lo de la plaza como lo del mercado lo del cementerio municipal y no han ingresado porque han dado como consecuencia que se vean reducidos los ingresos del ayuntamiento y por vía de consecuencia la imposibilidad del ayuntamiento accesar al recurso y poder responder a las necesidades de las comunidades esto lo pongo para que le presionemos un poco que la administración entienda que este consejo lo que busca es que podamos administrar con eficiencia los bienes patrimoniales del municipio y que aquellos que sufruzcan esos bienes patrimoniales paguen los arbitros establecidos en las ordenanzas que han sido establecidas por este órgano de decisión municipal también me preocupo que en fecha 18 de enero este consejo decidió que se hiciera un informe por denuncias que habían venido aquí de que personas particulares estaban rellenando parte de la libera del río Jaya que estaban adquiriendo solares municipales de manera irregular que estaban haciendo un crimen ecológico contra el principal patrimonio de este pueblo que es el río Jaya y esta es la fecha que ni el departamento jurídico ni el departamento de planeamiento urbano ni el departamento de Catastro ha rendido un informe de acuerdo a esta comunicación que se le cruza y se continúa el crimen de lesa patria con nuestro patrimonio que es el río Jaya ahí se continúa tirando escombros ahí se continúa rellenando solares ahí se continúa cogiendo el espacio que le corresponde al río y agrandando los solares que son propiedad del municipio que están eso hay que ponerle solución sola no solamente por el crimen ecológico que se está cometiendo sino porque se está asumiendo un hotelero que son parte del patrimonio municipal para uso de particulares me preocupa también en el día de ayer la honorable vicealcaldesa en su intervención decía que se entregaron 54 40 por parte de la alcaldía cosa que nosotros saludamos y que realmente recibimos una comunicación de la alcaldía donde nos invitaba a participar en ese evento y algunos de los colegas que me hubiera enseñado a la vicealcaldesa tuvieron presentes en esa actividad parece ser que se hizo una inauguración como hace el gobierno o sea va a un lugar y de ahí deja una cantidad de obras inauguradas y eso pasó en el día de ayer desde la organización Abreu se dejó pero resulta que yo alguien me envió porque tampoco lo vi aquí un listado de las obras que fueron entregadas y me sorprendí porque vi entre esas obras que fueron entregadas y inauguradas en el día de ayer la Isleta de la Avenida Libertad resulta que la Isleta de la Avenida Libertad hay una resolución de este consejo que ordena restablecer los pasos peatonales para el uso y el subfruto de los ciudadanos que circulan por esa importante vía de San Francisco de la Comisión y me extraña porque tengo que decirlo en honor a la verdad que el señor alcalde trajo ya este consejo un diseño para restablecer el paso peatonal trajo un presupuesto adicional que también fue aprobado por este consejo de los ciudadanos yo quiero pensar que se trató de un desliz de alguien que hizo ese listado e incluyó en ese listado de obra que se estaba inaugurando la Isleta de la Avenida Libertad no quiero pensar otra cosa que fue un desliz se le escapó y lo incluyeron allí porque en honor a la verdad reitero el alcalde trajo el diseño trajo el presupuesto a los ciudadanos para desestablecer el paso de peatonal pero hay que ser cuidadosos porque entonces se está diciendo allí que se estén inaugurando algo con 900 mil y pico de pesos de presupuesto que mañana el alcalde tendrá que entrar en una pala o un discurso para romper y hacer un nuevo diseño que sea establecido también me preocupa alcalde y sé que usted está hoy estoy preocupado por eso porque me consta porque lo ha hecho de una manera que no debería ser la correcta porque me consta que le ha dicho el director de tránsito los regidores se tienen caliente por el paso peatonal del monumento a los hermos de la salida de los hermos los regidores no tenemos que calentar a nadie esta es una institución que tiene dos órganos tiene una administración y tiene un consejo de regidores aquí se ha discutido y se discute con la presencia del alcalde y todo el mundo aquí puede ir y ver el monumento que está en la salida a Santo Domingo que está la estación que está frente al parque de los mártires tiene dos pasos de peatonal pintados en el pavimento uno que va del parque de los mártires a la plazoleta de los hermos y otro que va de la estación de combustible al monumento de los hermos pero cuando el ciudadano llega el monumento lo que se encuentra es como una jardinera que no tiene forma de subir y caminar y cruzar al otro peatonal o cruzar al parque sino que entonces se expone en la calle a que pueda ser atropellado por un pelín y eso es lo discutido y el alcalde está de acuerdo porque no sé por qué eso no se hace en beneficio de los ciudadanos porque son dos fundas de cemento dos fundas de cemento se necesita para eso para poner esos dos peatonal y que la gente pueda caminar por él y eso provoca la indignación la preocupación de los ciudadanos y yo creo que también debe ser una preocupación de nosotros como autoridades del municipio y por último dentro de esas preocupaciones y digo dentro de esas preocupaciones pero quiero pasar a contar un tema es el problema de la policía municipal de este municipio señor alcalde aquí hay cualquier cosa menos una policía municipal institucionalizada la policía municipal debe tener un punto unificado debe tener reglamentos que la rija aquí me entere que ojalá eso sea rumor ojalá sea rumor que el jefe de la policía municipal hizo una reunión y hizo ascensos y degradaciones en los rangos de la policía municipal auto asignándose él un rango superior a los demás policías municipales y eso es incorrecto eso es ilegal nadie que no sea el alcalde a través de una decisión de este órgano puede establecer rangos en la policía municipal y por eso hemos insistido que debe haber aquí un reglamento que regule la policía municipal porque lo que se está produciendo aquí es que tenemos un órgano en la calle con un vehículo identificado y rotulado con identificaciones que no son del municipio el que no se acerca a ese vehículo y ve que dice municipal entiende que es un vehículo de la policía nacional y lo hemos discutido aquí y lo que hemos nos hemos buscado es la enemistad de los que usan la agresión es de los que usan porque entiende que los regidores tenemos que ser compacientes con las cosas que se hacen fuera del orden institucional reitero señor alcalde queremos ser parte de la administración de esta gestión la policía municipal no solamente identifica la alcaldía identifica la ayuda tenemos que transmitir el respeto y la ciudadanía hacia ese ciudadano lo que anda en la calle recogiendo el diablo atropellando ciudadanos no es lo que yo aspiro lo que aspiramos nosotros de una policía municipal de servicio a la comunidad no una no una policía municipal de represión y de atropellos no un cuerpo de presión nosotros queremos un cuerpo de servicio a la ciudadanía que esté en las plazas públicas que ayude a los ciudadanos a las piezas a las personas mayores a cruzar en una calle que ayude con el tránsito a eso lo que es una verdadera policía municipal lo demás y la represión está en manos de la policía nacional eso no es función de la policía municipal insisto no existe aquí un reglamento hay una comisión que designamos para esos fines y la respuesta que se ha recibido de la administración es que cuando esa comisión convoca al jefe de la policía dice que los regidores no tienen facultad para colocar yo diría que estamos aquí entonces si nosotros no podemos establecer un reglamento podemos establecer una norma podemos tomar la disposición de eso se trata y son parte de las preocupaciones que a nosotros nos salta con eso concluyo mis preocupaciones y quiero digo mis preocupaciones porque el tema que voy a tocar ahora en término particular a mi no me preocupa pero si me preocupa en el sentido de que yo soy el representante y el museo de este órgano colegiado que se llama consejo de registro y que a partir de esta semana se manejó en los medios de comunicación locales y luego de ese medio de comunicación local se ha multiplicado en los medios de comunicación nacionales e internacionales un supuesto audio donde se escucha a un regidor en una supuesta de conversación y negociación con un promotor urbanístico de San Francisco y yo quiero hacer algunas precisiones institucionales que hemos discutido en una convocatoria que le hicimos a los goceros de los partidos que hacen vida acá en el Consejo de Reidores y que quiero compartir con la opinión pública a través de los medios que están aquí en este momento nosotros no vamos ni a dudar ni a confirmar la veracidad o no de ese audio si voy a puntualizar que al proyecto en que se refiere ese audio hace más de un año que entró a este Consejo de Reidores a través del Departamento de Planeamiento Urbano y con una comunicación enviada al Consejo firmada por el honorable señor alcalde me permito el procedimiento institucional de este Consejo es que los proyectos ustedes lo pudieron ver que el alcalde envió por Secretaría los proyectos que tienen que ver con proyectos urbanísticos de construcción se envían a la Comisión de Obras Públicas de este Consejo que tiene que evaluarlo de acuerdo al procedimiento de planeamiento urbano y a los informes técnicos que da ese departamento de la institución ese proyecto entró al ayuntamiento voy a leer textualmente para no equivocarme porque tengo a mi mano el informe de la Comisión de Obras Públicas que está rubricado por el ingeniero Eliberto Antonio Miranda por el señor Pedro José Peña Tejada que hoy no está aquí porque está fuera del país en un entrenamiento de acuerdo con sus funciones y por Miguel Ángel Díaz no voy a leer el informe completo me voy a referir al proyecto para que seamos más precisos y más corto en el tiempo dice aquí con relación al oficio número 236 de fecha 15 de marzo del año 2017 de Antonio Díaz Paulino alcalde municipal remitiendo al oficio número 700 de fecha 1412 oiganme bien eh estoy hablando que el alcalde lo envía el día 15 de marzo al consejo pero lo había recibido el 14 de febrero de parte del director del planeamiento urbano según el oficio que está aquí que hizo el director del planeamiento urbano o sea el director del planeamiento urbano lo envía a la alcaldía el 14 de febrero y el 15 de marzo prácticamente un mes después el alcalde lo remite al consejo de legislación y dice remitiendo los pisos de recientos de fecha 14.2 2017 del arquitecto José Elías director del departamento del departamento de planeamiento urbano enviando planos documentos e informes técnicos del proyecto de edificio de apartamento residencial de Jesús C7 el cual consta según dice esta comunicación de un edificio de cuatro niveles con un total de nueve apartamentos tres penjao con 27 parqueos propiedad de los señores aneudis de Jesús Gómez y a la luna de Mendoza ubicado en la calle segunda esquina calle 6 de la organización de Talín 3 de esta ciudad estoy hablando cuando hablo de los propietarios esa es una de las voces que sale en el audio que se está circulando en los medios de comunicación que decidió la comisión en base al informe técnico que envió el departamento de planeamiento urbano a través del alcalde al consejo esta comisión recomienda a este honorable consejo municipal porque también hay que explicar que las comisiones cualquiera que sea la de obra pública finanza o cualquiera de este consejo no tiene poder decisorio las comisiones rinden informe al consejo y el consejo decide si aprueba o no aprueba entonces la comisión está recomendando al consejo de reidores que ese proyecto sea rechazado de acuerdo al informe técnico y el manual de procedimiento de planeamiento urbano que dice que ese proyecto no cumplía con las normas de parqueo establecida en el manual de procedimiento de planeamiento urbano a partir de ahí ese expediente sale del escenario del consejo de reidores retona al consejo de regidores en el mes de julio sale de aquí en el mes de marzo retorna en el mes de julio con un informe diciendo ahora que si cumplía con el manual de procedimiento y con las normativas de planeamiento urbano lo trae lo envía el ingeniero elías la antigua lo envía a través del alcalde y lo trae aquí pero vean lo bueno de esto y aquí lo digo público este consejo sus documentos sus sesiones sus actas sus informes son públicos y cualquier ciudadano que quiera una información de una decisión de este consejo puede venir sin preguntarle a un regidor sin preguntarle al presidente simplemente donde el secretario y pedir yo quiero una copia de la resolución tal yo quiero una copia del acta de la sesión tal eso yo he hecho simplemente para edificar la ciudad regresa aquí el proyecto y el alcalde lo deposita ese día de la sesión del 5 de julio una sesión ordinaria y el alcalde solicita en esa sesión que se libere ese expediente de ir a comisión y que sea conocido en el futuro la honorable presidenta que de ese entonces porque no éramos nosotros el presidente de la ciudad en julio del 2017 era la honorable regidora doctora Evelyn de la Cruz la presidenta de esta ciudad y quiero decir que no estoy simplemente estoy diciendo que yo no era el presidente que la presidenta era ella como puede haber sido cualquier otro periodista y de manera correcta la honorable presidenta de ese entonces envió al turno libre ese expediente aquí hay un comentario que yo hago porque en ese momento yo era el presidente de la comisión de obra pública yo no era el presidente del consejo y como ese como el rechazo de ese proyecto tenía un informe de la comisión de obra pública y una decisión del consejo rechazado por no cumplir con los requisitos de planeamiento urbano hice una intervención hice una intervención porque vi que estaban como el proyecto no le daban salida en un turno libre que se supone que de manera abierta democrática y si no tiene ningún problema hay que discutirlo y tomar decisiones y yo digo textualmente leo el agrónomo migrante leo colega no sé por qué a nosotros nos cuesta trabajo manejar las cosas con la objetividad que debemos manejar muy aceptadamente la presidenta ha asumido una petición que le hizo el honorable señor alcalde de que le llevara ese expediente al turno libre resulta que la presidenta ha dicho que ese expediente ya fue conocido ciertamente ese expediente ya había venido aquí a la sala resulta que las comisiones no están para decidir a quien se favorece y a quien no sino que deben haber parámetros de evaluación los proyectos urbanísticos se evalúan con el informe técnico de planeamiento urbano y con el manual de procedimiento de ese departamento en aquel momento resultó que en el informe de planeamiento urbano y el manual de procedimiento decía que ese proyecto no cumplía con el manual de procedimiento y el informe técnico de planeamiento urbano y por eso en ese momento el consejo de regidores rechazó ese expediente ahora lo que lo están reintroduciendo si planeamiento urbano entiende y ha dicho en el informe que está sometiendo a este consejo de que ese proyecto cumple con las normativas y con el manual de procedimiento que tenemos que hacer los regidores la constitución no dice que los regidores tienen que ser ingenieros ni que tienen que ser contadores ni que tienen que ser médicos ni que tienen que ser ninguna profesión la constitución de la república dice que usted tiene que gozar de sus derechos plenos como ciudadano para usted optar por un cargo de elección popular por qué los regidores tienen que hacer su trabajo en términos de decisiones en base a los informes técnicos que dan los departamentos de administración porque para eso están esos departamentos para decirle al consejo el insumo técnico para tomar decisiones que van a resultar por el beneficio de la ciudadanía o en servicios que los ciudadanos están reclamando a la municipalidad de manera que aquí está el oficio firmado por la doctora Evelyn de la Cruz quien era la presidencia de ese entonces donde le está diciendo al arquitecto José Lía la Antigua que ese proyecto fue aprobado por este consejo de regidores el día 5 de julio en sección ordinaria ahí especifica el número del título de la parcela la designación catastral de ese terreno donde se pensaba construir esa ese inmueble a nosotros nos resulta extraño y lo voy a decir con toda la responsabilidad que siempre me han caracterizado porque nosotros no conocíamos de que había un audio y una grabación pero sí conocíamos que se habían producido perdón se habían producido encuentros para tratar de que ese proyecto se aprobara y tengo que admitir públicamente aquí que el ingeniero promotor de ese proyecto me visitó y me dio ese proyecto y mi respuesta fue eso tiene un informe del departamento del departamento del plan de que dice que no lo que no cumple y recordarán los honorables regidores que cuando ese proyecto entró aquí el día que entró el alcalde leyó como es de costumbre su comunicación de ese proyecto y en la lectura el mismo alcalde leyó el informe técnico que decía que no cumplía con el manual del procedimiento del plan delito urbano y eso está por ahí los audios yo tengo un audio aquí con intervención y con la zona que nosotros dijimos alcalde y si no cumple para que usted lo trae le quieren echar la canana a los regidores porque si el proyecto no cumple el deber del departamento técnico es inmediatamente devolvérselo a las personas y decirles que eso no cumple con el procedimiento no enviárselo a los regidores para que los regidores decidan aprobar o no algo que no cumple con el procedimiento y que hicimos nosotros que lo rechazamos en el mundo ahora el informe que se devuelve para acá diciendo que cumple no lo hicieron los regidores no lo reintrodujeron los regidores expedientes en la sala capitulada en ese sentido nosotros como órgan estamos solicitando el au para que nuestro cuerpo técnico jurídico lo evalúe determine si ahí hay algún ilícito penal que está tipificado en el código penal de la república republicana y pueden tener la seguridad que este consejo tomará decisiones en el sentido que establezca la ley el soboro el chantaje son ilícitos penales y tienen sanciones en el código procesal penal de la república pero no sólo hay que recibir sino también hay que robar de manera que nosotros vamos a proceder a solicitar por la vía correspondiente a los medios que han difundido o el primero al primer medio que lo difundió porque nosotros se han alimentado de la publicación que se hizo en un medio local y tomaremos también la investigación de lugar a lo interno del consejo para recabar las informaciones y si hay algún tipo de ilícito o cualquier ciudadano que se sienta lesionado o que entienda que el municipio ha sido lesionado con lo que se dice en ese au puede tener la libertad de venir aquí de denunciarlo y si no quiere venir aquí porque no se siente seguro el ministerio del público está allí y depositar la querella o la demanda o lo que entienda de lugar que nosotros vamos a aportar de manera transparente de manera objetiva toda la información que quieran sobre ese caso y están a disposición de los ciudadanos de los medios de comunicación del sistema judicial que quiera venir a buscar en los archivos de este ayuntamiento los informes de la comisión por las decisiones de este porque no vamos a caer en lo que escuché a un amigo comunicador pidiendo que renunciara a todos los que estaban deberían renunciar también lo que cobran para dar un servicio y no lo dan por lo que cobran en una institución y la denigran por lo que hacen uso indebido del tráfico de influencia para obtener beneficios de una institución que está llamada a brindar servicio a la ciudadanía y nosotros estamos prestos como órgano y nos ponemos a la disposición de cualquier escrutinio legal o judicial que se quiera hacer sobre este caso y estamos en disposición de aportar toda la documentación que sea requerida en términos de esos proyectos que se están manejando en ese caso con eso yo concluyo la intervención nuestra quiero hola 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 Ahorita, el presidente de una manera sublime tocó parte de los intereses de la cual nosotros consideramos que ha venido a producirse este tema. Porque esto fue hace un año y algo y ya le dio lo que ocurrió. Y me acuerdo que aquí en la sala, nosotros como el establecimiento de yo, tuvimos nuestra posición con relación a eso y nos pusimos como miembro de la comisión a que ese proyecto se realizara y se aprobara. Y ahí está la propuesta de nosotros. Pero lo que pasa es que aquí hay intereses. Que cuando uno como regidor y como defensor, como nos dice la ley, de los intereses y del bien común de este municipio de San Francisco de Manuel Corinto, ellos consideran que la oferta no se quiere venir a chantajear para que uno se calle. Y yo he dicho en muchísimas ocasiones que yo nunca quise ser regidor. Nunca quise ser regidor. Yo quería ser diputado. Y aspirado tres veces por mi partido a ser diputado. Las condiciones nos dio la oportunidad de poder estar aquí. Por acuerdo que nuestro partido hizo con nuestro partido. Y jamás, juré aquí, jamás me prestaría a coger ningún dinero de nadie porque no lo necesito. Porque mi situación económica hace muchos años y todo el mundo que está aquí me conoce no necesita coger 50, ni 30, ni 10 mil pesos. Pero los intereses son los intereses. Y cuando se violan los intereses, cuando se pretende que se violan los intereses, es un grupito que está dirigiendo el ayuntamiento. Entonces salen a relucir eso. Que debió haber relucido hace un año y pico allá. Porque después me eligieron por propuesta del alcalde, vicepresidente, y otra propuesta más que me he hecho. Y hoy, y hoy, y hoy, de nuevo, quizás haya relucido o no, ya hace unos días que eso. Y yo me pregunto. Y no había una resolución del Consejo de Regidores donde ahí, una decisión donde ahí devolvía ese expediente porque no reunían las condiciones del manual de procedimiento. Y nosotros nos dimos un informe como comisión. Y se trajo esto por los moños y se violó aquí en una, en una, en una, en un acto que violaba totalmente lo que es el procedimiento de esto donde se mandó a turno libre. Y se aprobó ese mismo día, después de un informe. Entonces, si le dieron dinero, no fue a mí. Si hubo dinero, hubo compromiso, hubo otra cosa, no fue a la Comisión de Seguridad Pública que dio el informe. Tendría que buscar su provecho. Que yo creo que ninguno de estos regidores son rapazes. De eso ni de nada. Porque la gran mayoría de todos, ninguno necesita de esos regidores. Pero lo que yo quiero dejar dicho, porque yo voy legalmente y ya tengo una comisión de abogados encabezada por el abogado Osiris, Domínguez y José Bidó, estudiando ese video. Porque lo que se dice, hay lo que se quiere decir ahí, supuestamente en el video, tiene consecuencias legales. Y los artículos del Código Penal, en su artículo 136 lo establece. Y la ley de privacidad, 172-13, también establece el Código Penal. Y yo soy ingeniero civil y soy abogado. Y tengo maestría en Derecho Procesal Penal. Y tengo maestría en Administración de la Construcción, porque ningún dominicano, ningún macorizano la tiene aquí. Y ninguno, podría aparecer uno que sea ingeniero y abogado, pero que tenga maestría, ninguno lo tiene. Y que tengo cuatro hijos médicos que me dan en fuerza y que están llorando, y que le pedí al alcalde que interviniera en su oficina, pues, y de una manera descarada me dijo una cosa y después hasta conocí en los medios de comunicación. Porque sabía de dónde se viene esto. Ese daño que me quieren hacer a mí y a mi familia. Y yo lo que les pido a ustedes, y lo quería decir públicamente, que después vendrán otras irregularidades como las que explicó el señor presidente, que se están dando aquí, que se violan las resoluciones de este Consejo, que aquí un oidor no es nada. Y es la primera vez que sucede eso, porque es por primera vez que un oidor. Pero bien, vendrán otros mecanismos judiciales, legales, donde nosotros estamos trabajando en eso. Y les puedo asegurar que no es verdad que yo voy a bajar la cabeza, que vamos a ir hasta la última consecuencia, porque no necesito 10 ni 20 mil pesos, ni cinco ni damos. No lo necesito. Y que con altura llevo la presidencia del Partido Revolucionario de mi casa. Y que con altura siempre he venido y he tratado mis compañeros, y que sería incapaz de publicar a nadie ni a estas sociedades. Aquí hay intereses comunes que se quieren adueñar del patrimonio del municipio de San Francisco de Macorís, en muchas, no solamente de lo que estableció ahorita el señor presidente, en muchas otras cosas que se quieren hacer aquí. Y nosotros lo vamos a poner y seguiremos poniéndonos a eso. Muchísimas gracias. 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 Voy a ser más breve que el responsable. Si no, voy a referir a quien es de un morgan que debe mantener la línea institucional. Y como ya ha propuesto el presidente que se mande ese audio a una investigación, serían otros medios, otros canales que vienen a decidir la veracidad del daño o no daño. Pero también me preocupa que un año después sea que salga en el audio donde se había debatido aquí y había oportunidades de eso. Cuando hay proyectos que ha sometido el alcalde aquí de enajenar el patrimonio de este municipio a venezolano, a compañía privada para que cobren los servicios, eso me preocupa a mí y diría que la mayor responsabilidad de la vigilancia de este proyecto la tiene el alcalde. Yo me uno a la propuesta del presidente. Buenos días, señor alcalde, vicealcaldesa, colegas y personas que nos visitan en esta mañana. Queremos hacer una propuesta conformada y que ese tema sea enviado a las comisiones pertinentes y que sea ampliado con todos los miembros los voceros de los bloques para que así lo analice en un conflicto. También, o sea, ahí vamos a tener un margen de desmayer de temas porque no es la primera vez que ese ingeniero trata de aproximar la salida. Ya en varias ocasiones él se ha dirigido aquí a esta sala en forma de corrigión y en la reunión que nos vamos a tener ahí vamos a decir ciertas cosas de él, básicamente, de la maniobra que él intenta siempre hacer en el país porque viene desde el 2015 tratando de hacer extorsiones de cuando se cerró la discoteca en aquella ocasión y desde ahí viene ese señor haciendo muchas extorsiones a reír y ahí vamos a ver el presidente y más. Ya, gracias. Eso se rango en el público. ¿Cuál otra comisión tiene en correo? Aquí tenemos departamento técnico que lo dirige del arquitecto de la universidad donde está. El micrófono tiene que dejar. El profesor de todos los ingredientes de todos los arquitectos donde él mandó un informe y lo rechaza. El procedimiento es que cuando él manda un informe cuando él aprueba un proyecto o los desaprueba nosotros somos los que sometemos a tanto a través de este espacio y lo traemos. Pero nosotros no lo metemos en nada técnico y él lo rechazó. Ahora, luego, luego hubo una aprobación que se hizo porque se acostumbra, no sé si le explicó el ingeniero, ¿verdad? En que usted tiene como constructor y como ingeniero un procedimiento para usted arreglar la situación que le pudo técnicamente haber afectado. En ese sentido, pues mandaron acá la aprobación. Eso es lo que yo sé hasta ese momento. Ahora, yo de los otros no sé. Lo que nosotros sí entendemos es que aquí se trabaja con transparencia y que respetamos mucho a ese encargado con un hombre muy serio y que es el partido de la liberación dominicana y nosotros somos el PRM por el hecho de que debemos nosotros detener, no temer, sino tener gente gerente. Él es un gerente respetado de esta comunidad. Respetado. Si él hizo el cambio, se arreglaron los constructores y él mandó y dijo que técnicamente ya había sido bien valorado por ellos, nosotros no nos metemos en eso. Ahora, lo que hay que hablar es de otras situaciones que se estuvieron presentando. ¿Cuáles serían esas situaciones, señor alcalde? Bueno, ustedes han escuchado lo que está saliendo. Entonces, es de eso que hay que hablar porque el técnico de aquí ha estado cumpliendo. ¿Será el nombre de todo que pedían el dinero? Bueno, es que yo no sé. Yo eso, recuerda que yo no soy regidor y ya el presidente ha hecho ahí unas aclaraciones. Alcalde, ¿cómo vuelve ese proyecto al Consejo de Regidores? ¿Cómo vuelve ese proyecto al Consejo de Regidores? Si fue rechazado en principio. Bueno, mire, se acostumbra a que cuando a usted le rechazan un proyecto, lo hace el técnico departamental. Lo está haciendo el técnico nuestro que nosotros nombramos. Lo está haciendo el que nosotros nombramos. Y luego, usted como constructor, si le dicen que usted tiene 10 parqueos y son 15, y usted viene y coteja el mapa, el plano, y trae los 15 parqueos, por supuesto, por supuesto, que a usted no se le puede poner trago. Ahora bien, a usted se rechazó eso. Con respecto alcalde, bueno, aquí, aquí, la sesión anterior, claro, mandó una comunicación que tenía un año, que no, que había hecho o depositado un proyecto, que tenía un año, y entonces, entonces, el técnico nuestro dijo que en noviembre del año pasado había mandado acá el proyecto. Se le atrevo ya a ser canillado, señor alcalde. También han llegado, han llegado otras denuncias. Aquí, 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 aquí. El ingeniero Gibran también trajo una denuncia que luego se le aprobó de inmediato. Señor alcalde, ¿por qué sube nueva vez al Consejo de Regidores manejado por usted y diciendo que no pasara por comisión, sino que fuera mire, hágame el favor, mire, aquí tenemos el ingeniero, el ingeniero. Nosotros, nosotros los rumores, nosotros recibimos muchas personas. Nosotros recibimos muchas personas. Y aquí tenemos el ingeniero. Cuando el ingeniero nos da un informe, que es un hombre, un hombre que esta sociedad respeta como académico, cuando él nos manda a nosotros un informe, es lo que nosotros presentamos acá. Nosotros no hemos venido aquí a decir que lo saquen de turno libre, lo lleven a turno libre, porque nosotros nos respetamos. Aquí es lo que hay que ser serio. Aquí es lo que hay que ser responsable. Aquí hablamos de una licitación que nosotros tenemos el drenaje pluvial de la UAS y el de Campo Fernández, que en tiempo de emergencia en los... Sobre el tema, sobre el tema se le atribuye cercanía para el dueño del proyecto este. ¿A quién? A usted. Bueno, pero mira aquí este, con nosotros... No, 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 cercanía política, supuestamente. Se está hablando de sobre no cercanía. De ninguna manera. Además, hermano, no sé yo que estoy en el audio. Supuestamente... O sea, vamos, vamos, vamos a coger el rábano por la raíz. No vamos a especular, porque eso, eso, eso llena de cosas que no entran. Vamos a entrar en lo que está ocurriendo y vamos a ser sinceros. Y nosotros estamos dispuestos, dispuestos a llegar a las últimas consecuencias en tal caso quieran poner nuestra persona. Porque que no, 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 no vamos a buscar otras cosas que no sea lo que está ocurriendo ahí. Señor alcalde, lo que la población no tiene claro y quiere saber en el día de hoy es como una obra que pasa por el Consejo de Regidores que no es aprobada y es rechazada por no contar con los requisitos, luego en julio es aceptada y aprobada. Eso es lo que la población quiere entender. Bueno, pero entonces pregúntele por qué a ellos y que se investigue. Porque ya el Consejo, ya el Consejo cumplió, ¿no? Entonces, las jurisdicciones del Ministerio Público yo pienso que deben de llegar. Porque si van, si van a ligar, oíme, yo soy abogado, yo soy abogado y aquí que no vengan a coger el rábano por las sombras. Si se aprobó, aquí tenemos el encargado planeamiento urbano. Él sabe por qué mandó la resolución técnica y eso se da normalmente. Vuelvo y repito, cuando usted trae una obra y usted tiene un proyecto donde hay 20 apartamentos y esos apartamentos llevan dos parqueos, cada apartamento, y no están los parqueos, entonces él lo manda que lo arreglen. Si lo traen arreglado, entonces viene y eso es normal para los constructores. Ahora bien, que a partir de ahí haya un audio que se esté extorsionando, yo ahí entonces me deligo y quien estuvo siendo sometido a esa extorsión, entonces que haga lo que le compete. Pero vamos a poner la posición. Acá en el mismo el vicepresidente manifestó que se reunió con usted para que eso no saliera al aire. En realidad, ¿qué fue lo que Erick le planteó a usted? Bueno, lo que pasa es que para mí yo no tengo que llamar a nadie para que nada deje de salir porque yo no tengo audio, yo no tenía audio, yo no tenía la fuerza para yo hacer eso porque yo desconocí el tema. Yo desconocía en ese momento que estaba un audio, él me dijo que iba a salir al otro día y que tenía informaciones, pero yo no podía, él me dijo a le ayudar en eso, pero ¿cómo voy yo a ayudar cuando nosotros estamos en una situación que tenemos que esperar cuál es la realidad? Ahora, la realidad es esta, bueno, yo pienso que entonces lo que se debe de investigar. Dice que quieren denigrarlo ya que había un supuesto acuerdo para que él optara por la presidencia del Consejo. Yo nunca he tenido acuerdo con nadie, además, para yo llegar a un acuerdo tengo que hablar con el presidente del partido, del partido que pertenezca y eso está muy distante. O sea, yo no sé por qué se mezcla eso ahí. La verdad que nosotros no queremos aquí realmente tener discusiones con los regidores. Ahora bien, los regidores deben de buscar la manera y ya ellos formaron sus comisiones para buscar y darle salida a esto. ¿Me entiende? Ahora, ¿quién le da salido a esto? Yo creo que esto debe ser hambre. Que debe ser hambre. Y nosotros estamos dispuestos en tal caso que nos requieran con el encargado de mostrar lo que él hizo técnicamente. Que lo respetamos mucho y lo apoyamos mucho. Aquí lo que hay que hablar es de lo que está actualmente ocurriendo. Más nada. Muchísimas gracias. Entonces, vamos a conversar brevemente con el ingeniero Elías en torno a este escándalo que se acude el Consejo de Regidores del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís de Ingenieros. Ya luego de la sesión se ha manifestado que este proyecto no había sido aprobado y que posteriormente volvió a la sala y fue aprobado. ¿Tenía usted conocimiento? Bien. Buenos días. Claro, un proyecto puede ser reintroducido tres, cuatro, cinco, tantas veces como sea necesario. Ese proyecto se reintrodujo dos veces. La última vez ponderamos de que además de yo haber arreglado cosas del proyecto pues el proyecto estaba en la urbanización metalina. Una urbanización está, mejor dicho. Una urbanización de baja densidad y nosotros ponderamos el proyecto. Todos los proyectos quiero que sepan entran vía vía el alcalde. Todos. Ese es el manual de procedimiento y el alcalde de ahí lo sube a la sala. O sea, la sala es la que apruebe. Muchísimas gracias, señor. Una última pregunta. ¿Cuáles fueron las bases técnicas para lograr que se volviera a aprobar esto? Imagínate, son tantos proyectos que yo manejo pero si se subió a la sala era porque mínimamente cumplía para aprobarse. pero no tiene ninguna o sea, no hay una aplicación técnica que avarece. Nosotros ponderamos en la ficha técnica que nosotros mandamos está por qué nosotros ponderábamos el proyecto. La historia de la tenencia de la tierra vale decir lo que es mensura catatral y título de propiedad. Luego es ponderado en la parte de arquitectura y lo ponderamos también en la parte de la sanitaria de la parte de los desechos líquidos o sea, las aguas residuales luego que cumple con todo eso que vemos también parqueo y linderos entonces lo remitimos al alcalde y el alcalde con un oficio y el alcalde lo remite con otro oficio a la sala. De ahí lo aprueba la comisión. Gracias.